El Deportivo Cali cayó por la mínima diferencia frente al Independiente Santa Fe en la capital de la República. El cuadro azucarero quedó eliminado anticipadamente de la Liga Postobón. Otra realidad vive el Junior de Barranquilla que venció un gol por cero al Atlético Nacional y se aseguró en la otra fase del campeonato. De igual forma la equidad venció a Lonce Caldas y se clasificó faltando dos fechas para el final del Todos contra Todos. La tabla de posiciones la sigue comandando Millonarios con 31 puntos pese a caer frente al Deportivo Pasto. Los embajadores son escoltados ahora por el Junior y la equidad con 29 puntos. Cuarto se ubica el Itagüí con 28, mientras que el Deportivo Cali cayó a la decima cuarta casilla con 18 unidades.